Rectifican por lo menos uno de los cargamentos detenidos por el Ministerio de Gobernación en los últimos días no es pasta de cocaína como inicialmente se había anunciado. Así lo establece un dictamen científico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Aquí, la ampliación de la información. El dictamen técnico científico confirma que la pasta que contenían los 80 toneles decomisados hace una semana en Puerto Quetzal no era de cocaína. Estos resultados con los últimos fueron negativos precisamente porque lastimosamente hay algunos barnices que en las pruebas presuntivas dan positivo. Y esto es común, que una prueba presuntiva pueda dar un falso positivo. En este sentido, es importante hacer de conocimiento a la población en general y a todas las organizaciones que pueda ocurrir esto. Hace un mes, Gobernación señaló que incautó 220 kilos de heroína. Los tres cargamentos de supuesta heroína líquida fueron incautados en Convex. Pero Inasif también confirmó que la prueba dio como resultado negativo. Y en otros que fue en las bodegas de Convex, que habían hecho algunos hallazgos, que han sido negativos también a la hora de hacer las pruebas. El ministro de Gobernación nos respondió las llamadas. Según estimaciones, han incautado 14 mil unidades de químicos precursores. En un recuento que hizo el pasado 28 de agosto, en su lista incluye esos kilos de heroína. El director dice que existen más de 6 millones de sustancias químicas y sus combinaciones. Por lo que para realizar un análisis forense, el Inasif mantiene calibradas sus máquinas, buscando una sustancia específica para que el resultado sea lo más certero posible. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Jorge Hernández.